¡Arre, cutie, cutie, cutie! ¡Hola, buñuelos! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Cuestión que el otro día en Instagram subí un video haciendo como un unboxing y les dije, ¿les gustaría ver un video de cómo me preparo para un video de YouTube con maquillaje? Y entonces dijeron, ¡sí! Y yo, ¡ok! Entonces estamos acá, así que vamos a pretender que Sol es una beauty guru. Yo siempre me gusta pretender que esto es como que estamos merendando juntos. Me gusta que estos videos son un poquito más largos y que nada, es arre casual. Es que agarra un mate, un jorjito, algo así. Nada, charlemos. Este video va a ser más que nada tú así mi maquillaje que hago para mi video de YouTube. Es re diferente a cómo maquillo todos los días. Así que si les gustaría ver un video de cómo maquillo todos los días, bueno, comenten eso. Y antes de que empecemos, por favor, suscríbanse en mi canal de YouTube y ponganle me gusta. ¡Comencemos! Ah, ¿qué estoy usando esto para que no me tenga el pelo en la cara? Esto es de Marí, me los ha visto gatos, aguante esa película. ¡Uy! Esa carita, ¿cómo está? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tengo algo en el diente! Estaba pensando de qué hablar en este video, así que más o menos voy a contar un poco de mis pasos, pero también un poco de la historia de cómo empezar a maquillarme y eso. Bueno, el primer paso que siempre hago es ponerme primer. Ya van a tener que acostumbrar porque yo vi todos los tutoriales de YouTube en inglés, así que mi vocabulario y maquillaje es en inglés. Así que si no sabes inglés, esto te viene bárbaro para aprender. Así que tengo el primer, que lo que hace el primer es como que si tenés poros y esas cosas como que te lo hace más chiquitos. Y vos viste cuando pintás un cuadro, es como que antes le pones todo blanco o una pared, le pones todo blanco y después le pones la capa de pintura. Hace eso para tu piel y hace que tu maquillaje dure más tiempo. Así que ahora estoy usando el TACHA, Tercel Canvas. ¿Cuándo empecé a usar maquillaje? Es algo interesante. Yo cuando vivía en Argentina, en mi escuela no podía usar maquillaje. Entonces como que en los bailes de 15, eso, mi mamá a veces me maquillaba un poquito con un poco de pintalabios. O sea, re tranqui. Como que nunca tenía interés porque como no se podía en mi escuela, como que, qué sé yo. A los 15 años me mudé a Estados Unidos. Acá el maquillaje es enorme, ¿sabes? Primero que es mucho más barato que en Argentina, entonces siento que tal vez por eso es más popular porque es como más accesible para más gente. Acá en Argentina siento que es más caro. Y no sé, es como cada vez que voy a Argentina me shockea. O sea, como que siento que a la Argentina le gusta más la gente la moda que el maquillaje. O sea, literal, en el día a día, cada vez que voy a Argentina casi nadie tiene maquillaje en el día a día. Acá, así toda la gente acá en el día a día usa maquillaje. Así que nada, es algo que me re sorprendió. Hacé la escuela acá y usaba así re tranqui, maquillaje así a penitas. Y eso un día fue a un mall. También fuimos a Clinique y que me hicieron el maquillaje gratis ahí. Y fue como que wow. Y ahí fue cuando empecé a hacer maquillaje. Y onda, a los 16 años empecé a hacer maquillaje así como más seguido. Y a los 17 me obsesioné con el maquillaje. O sea, me re relajaba ver tutoriales de maquillaje. Como que no sé, era como una distracción que me encanta. A veces me tardaba una hora en maquillarme porque me re relaja. Ahora lo puedo hacer como 15, 20 minutos mi maquillaje. Pero antes me tomaba mi tiempo porque como que me re relajaba. Y no sé, es algo que me re apasiona el maquillaje a mí. Es una persona muy creativa así que nada, me parece re divertido. Ahora pusimos el primer. Ahora la siguiente cosa que quiero preparar son mis ojeras. Sí, yo siempre tengo ojeras. Es algo genético gente. Yo quiero que alguien crea una canción que diga. Las ojeras son normales. No me trates mal por mis ojeras. Gente me hizo sola, adelante a dormir. Y yo tipo, gente, me dormí 10 horas. Esto lo tengo desde que soy chiquita. Dormo 2 horas, tengo ojeras. Dormo 10 horas, tengo ojeras. No puedo hacer nada al respecto. Así que nada, normalicemos las ojeras. Yo lo que uso esto es de Florence by Meal. La ubica en la A11 de Stranger Things. ¡Taná! Esa chabana. Tiene una marca de maquillaje y tiene también skin care. Así que nada, esto me lo pongo. Este ya es el segundo tubito. Me re gusta este producto. Me lo pongo acá. Espero que puedan ver. Y no los estoy tapando con el mirror. Ahora, siempre que te pones algo en el ojo, usa este dedo acá. Porque es el que menos presión pone. Y debajo de tus ojos la piel es muy sensible. Entonces no querés poner mucha presión y que se creen arrugas. Entonces tenés que muy levemente poner presión con este dedo. ¿Cómo se llama? El del anillo. Me asusté. Así que nada, vamos a dejar que eso funcione por un ratito. Y ahora lo que vamos a hacer es... A mí me gusta hacer el eyeshadow, el color de sombra de ojos. Porque siento que varias sombras de ojos después como que se te puede caer el producto abajo de tus ojos. Y no querés que ya te habías puesto el concealer, la base, todo eso. Y tener que volverte a sacar, ¿viste? No, es un mejón. Entonces lo que hago es primero me hago la sombra de ojos. Y lo que hago también... ¿Dónde está esto? Como decimos, con la piel también lo hacemos en los ojos. Estoy usando el Milani Eyeshadow Primer. Y me pongo un poquito. Y esto básicamente va a hacer que tu eyeshadow o tu sombra va a ser como más vibrante y que dure más tiempo. Porque cuando hago un maquillaje para la cámara, normalmente grabo para YouTube y después grabo en TikTok. Entonces quiero un maquillaje que dure mucho tiempo. Entonces por eso también estoy haciendo tantos pasos extras porque quiero que este maquillaje me dure muchas horas y que no se salga después de una horita, ¿viste? Así que nada, todos estos pasos no los hago en mi rutina de todos los días. Mi color favorito de sombra de ojos es el verde. Amo el verde. Yo tengo ojos marrones y siento como que... No sé, me hace los ojos re bonitos. Así que ahora tenemos el Just My Luck de Colourpop. Me encanta. Esta marca es re barata y la calidad de las sombras son buenísimas. Y mira, es puro verde. Cuando salió este era como que... ¡Ah! Me hizo comprarlo. O sea, es re raro ver sombras verdes en el mercado. Entonces cuando vi que era una toda dedicada a verde, era como... ¡Te amo! Así que nada, esta me re gusta. Y si no la otra, tengo esta de Natalya de Nona. Natalya de Nona, es un nombre gracioso. Y mira, esta es re bonita. Tiene como dorado y verde. ¿Cuál elegimos? Creo que voy a elegir la de Colourpop para hoy. Y vamos a usar este color Olive You. Que si lo ves de lejos parece como marrón, pero no. Lo pones en tus ojos y es como ese color aceituna. Porque así los colores verdes tan pastel no me gustan a mí en el ojo. Me gusta esta fila de acá. Es como más oscurito y no sé, más esmeralda y aceituna. Entre más aceituna, mejor. ¿Ustedes les gustan las aceitunas? Yo no soy muy fan de las aceitunas. En mis ojos sí. Es que vamos a usar la base de Natalya Nona. Vamos a usar este marroncito lindo de transición. Vamos a ponerle este. Pa, 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 pa. Ok. Algo importante es que yo tengo algo que se llama hooded eyelids. Hooded eyelids significa que cuando yo abro mis ojos... ¿Cómo lo puedo explicar? Miren, yo cuando miro acá delante de la cámara es como que la parte de mi piel tapa mi párpado. Lo que de la gente es como que aunque abra los ojos igual puedes verle bastante el párpado. A mí no. Entonces lo que yo hago, y si tenés ojos como yo, hooded se llama, tira como que esparcís más la sombra un poquito más arriba de lo normal que harías. ¿Y ves? Y aunque tenga los ojos abiertos igual puedes verla. Vamos a elegir el Aleveum. Normalmente tenés dos tipos de sombras. Tenés los shimmers que son como más brillantosos y los mattes. Mattes es como que no tiene brillo. Y yo recomiendo que para los shimmers siempre lo pones primero con el dedo. Es como que siento que agarra mucho más. Ay, miren lo que es este color. Te voy a ponerlo así. Con uno de estos tal vez no agarra suficiente. Y yo uso así estos colores más como wow, brillantes para videos de YouTube. Así en el día a día no uso tanto, así violetas y verdes. Aunque me encanta, ¿eh? Pero siento que en la cámara es como re divertido. No se preocupen, mira, acá me re equivoqué. Pero no pasa nada. Después al final vamos a pasarle una cosita que yo tengo para sacar maquillaje. Y todo se arregla. Normalmente querés que la sombra se vaya como para arriba. Porque es como que estira tu cara. Es como un lifting. Ok, me gusta, pero creo que le voy a poner un poco más de dimensión. Y como ponerla acá al costadito un poquitito de algo. No sé, siento que la voy a cagar. Voy a agarrar un poco este marrón de acá. Muy poquito, o sea. Lo sacás de ahí. Solo en esta parte de acá afuera. Perdón si no soy la mejor enseñando. O sea, nunca le enseñé a la cámara. Me parece que la acabé ahí. Pero todo se puede arreglar, ¿sabés con qué? Con blending. Blending es difuminar. Me tengo que depilar las cejas. Dios mío. Foundation, la base. ¿Qué pasa? Esta cámara es re HD. Y se te ve todo. Los granos, las imperfecciones. Entonces cuando estoy en cámara me gusta usar algo que te cubra más todo. ¿Viste? En el día a día no uso algo tanto que te cubre más coverage. Yo en cámara sí me gusta cubrir la cosa. Así que ahora digo... Uy, tengo un... Hay un pelo. Tenemos el Clinique Acne Solutions. Este es un poquito oscuro para mi piel en el momento. Pero bueno, es que con la cuarentena mucho no salgo. Así que yo agarro una Beauty Blender, una esponjita. Mucha gente las moja antes. Yo no soy muy fan de eso. Entonces lo que haces es ponerse un poquito acá. Y nada. Y lo difuminas. Pa, 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 pa. Por toda tu cara. Y por favor, hazme un favor. No te olvides de ponerte en el cuello. No hay nada más loco que cuando ves a alguien que tiene la base y se le ve la línea entre la cabeza y el cuello. Pero... No. No, no, no. Así que nada. Nos vamos a poner un poquito en el cuello. Fin. Vamos a esconder las ojeras. Yo, ¿sabes? Por años y años estáis probando diferentes concealers. Concealers es lo que te pones acá, que es como el corrector. Y como que ninguno funcionaba. Porque era como que usaba el color de mi piel o un poquito más claro. Y como que siento que destacaban más mis ojeras. Hasta que descubrí esto. Esto es de Pixi by Petra. Y es uno literal rosa. Y lo que te hace el rosa es que te cancela lo como la oscuridad de tus ojeras. Entonces yo tipo, hay gente que se pone esto y después arriba se pone corrector. Pero si te soy honesta, a mí me funciona perfecto ponerme solo esto. Así que nada. Lo pongo así. Algo que siento que hacen re mal las beauty gurus. Ah, ¿viste? Cancelaba solo criticando a las beauty gurus. Pero siento que se ponen como que demasiado concealers. Que se hacen como un triángulo hasta acá abajo. Es como que queda re pesado eso en la vida real. O sea, tal vez en la cámara queda decente. Pero en persona queda... Ay, no señora. Así que nada. Siento que tienes que ponerte... Empezar poquito. Y tal vez si quieres cubrirte más, después agregarle más. Pero no empezar con mucho. Wow, miren esa diferencia, gente. Parece que dormí. Después lo que agarro, después tengo esta paleta de Hourglass Ghost. Que tiene diferentes rubores y tiene un bronceador. Y acá tiene dos polos que son como... No estoy tratando de pensar esto en español. Set your makeup. Que como hace que tu maquillaje se quede en lugar. Entonces yo siempre agarro y combino estos dos. Y lo pongo debajo de mis ojitos. Así que así dura más tiempo este maquillaje debajo de los ojos. Bueno, no te pongas mucho. Porque si no es como que te re envejece. Es como que ponerte un poquito nada más. Bueno, vamos a agarrar rímel. Pero primero yo me hago esto. Sé que esto parece como una máquina de tortura. Y yo le tenía re miedo a esto. Pero después me enseñaron a hacerlo y es re fácil. Lo pones así. Y lo apretas como unas cuantas veces. Y yo literal no puedo ponerme rímel si ahora no me pongo esto primero. Es como... ¿Cómo vivís en esta cosa? Yo tengo pestañas re rubias. Entonces muchas veces me pongo o delineador o rímel. Pero a veces cuando me pongo solo el delineador. Se ven mis pestañas rubias como el contraste con el delineador oscuro. Y queda re raro. Pero bueno. ¡Boom! El rímel que voy a usar hoy es de Honest Beauty. Esta es una marca de la de Jessica Alba. La ubican. Esta pueden encontrarla en Amazon, en Target. Así que nada. Me re gusta esta marca porque tiene todos esos ingredientes naturales. Y yo tengo ojos como medio sensibles. Entonces me gusta que esto tiene como algo más natural. El peor miedo es cuando estás haciendo tu rímel y después se corre a tu sombra ojo. Y es como que ¡Ah! Por suerte todavía no está pasando. ¿Pero qué te ha puesto que ha pasado? Yo no uso pestañas falsas. Como que no me gustan como quedan en mi mínimo. Siento que me parecen incómoda. Solo usé mis 15. Tipo en la asociación de foto de mi book de los 15. Y nunca más. ¡Uh! Miren la diferencia. ¡Cejas! ¡Cejas! Ok. Voy a estar usando. Mira, a este lo tengo hace tanto tiempo que se borró el nombre. Es de Benefit. Me parece que ya lo tengo. Necesito uno nuevo. Ya estaba re vacío esto. Nada. A mí me gusta mucho la forma de mis cejas. Pero como ven acá en el final. Es como que no me crece tanto pelo acá en la puntita que acá al principio. Entonces lo único que hago es tipo solo le agrego la formita. Acá nomás. Bien natural. Yo a mí, como hacen otras Beauty World. Otras que yo me incluía. ¿Viste que hay como Beauty World? Es como que se hacen las cejas. Como que se ponen un lápiz. Y hay como 50 pasos. Esa no es mi onda. Si a vos tú está genial. Solo que es como que no es mi estilo. ¡Hola! Perfecto. Ahora que ya te hicimos el concealer y eso. Vamos a agarrar la sombra. Con la que habíamos usado. Esta oscurita de vuelta. Y vamos a ponerla debajo del ojo. Y esto hace que como que tu ojo sea más smoky. ¿Por qué todo el mundo hacemos esta cara? Cuando esto te hace los ojos más sensuales. Igual hablemos de ojos. Miren, cuando sonrío un ojo se me cierra y el otro no se me cierra. Miren. ¿A alguien más le pasa eso? Es como que es re molesto. Yo cuando me saco fotos es como. Ay, ¿por qué ese uno se me cierra tanto y el otro no? Ahora viene el mejor paso del mundo que me encanta. El blush. Si me decís, bueno, solo puedes tener que usar tres productos por el resto de tu vida. Sería concealer. Algo en los ojos. O sea, o delineador o rímel. Y blush. Yo necesito el blush. O sea, el blush siento que le da tanta vida a mi cara que lo amo. Normalmente uso un blush más rosado. Pero como que si uso uno rosa con estos ojos verdes no da la onda. Así que voy a usar este más naranjita de Cover FX. ¡Ah! En mi hipo. Está bueno porque es un lado más matte y del otro lado es como más brilloso. Brilla más que una estrella. Serás. Brilla. Comenten de qué película es esa. Es re vieja. Así que me sorprende si alguien la sabe. Como un compo. ¡Ah! Que el otro día se me cayó. Todo está medio rotito. Algo que no entiendo. Hay gente que se pone el blush tipo. Como si fuese bronceador casi. Se lo ponen así nada más. Y no se pone en el medio de la cara. Yo digo. No, vos cuando vas a la playa y te quemas. Te quemas más que nada la parte de acá de tu cara. A mí eso es lo que me parece natural. A mí me parece re raro cuando no tienen nada acá. Y solo tienen como dos líneas acá. Es como que me parece re raro eso. Pero nada. O sea, no hay regla de maquillaje. Solo que mi onda me gusta más en el centro de tu cara. O sea, también está bueno tirarse un poquito para atrás. Porque es como que te levanta más la cara. Pero siento que es importante ponértelo en el medio de la cara. Porque es como que lo natural que le pasaría a tu piel. ¿Viste? Y vamos a hacernos bien TikTok. Visco, girls. Hay que ponerse en la nariz. Porque hace ese look de. Oh, estuve en el sol. Y siempre me paso de mano con el blush. O sea, siempre me pongo de más. Pero me hace feliz. Y no me importa. Así que. Nada. Un poquito más. Uy, si me pasé de mano ahora. Ok, definitivamente me pasé de mano. Así que agarro otro de estos. Y más que nada. Lo exparzo de vuelta. Pa, 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 pa. Me encanta esto de YouTube. Es que literal estoy usando una remera así. Pero todavía estoy con. Mi pijama abajo. Bueno, ahora vamos. Con el highlight. ¿Tú opinando ustedes del highlight? Es como que siento que. Es re particular para cada persona. A mí personalmente me gusta más un. Un iluminador mucho más natural. No quiero que se note como brillitos. O así look artificial. Me gusta algo bien natural. Que tomaste 10 vasos de agua. Ponerle. Así que nada. Tengo esto otra vez de Honest Beauty. Que está roto también. Y bueno, agarro esto. Y me lo pongo acá arriba nada más. Bien natural. Muy poquito. Te ilumina pero de manera re natural. Y eso me re gusta a mí. Yo casi nunca uso bronceador. O sea, a mí para el blush es vida. Pero hoy por diversión hagamos también el bronceador. Living la vida loca. Vamos a agarrar este de Hourglass. Que me encanta porque es un tono más. ¿Tenés? En bronceador tenés Warm Tones y Cool Tones. Warm Tones es como más rojitos. En cambio Cool Tones es como más yendo para el gris casi, ¿no? Así que nada. Me gusta eso a mí. Y este es re natural también. Así que vamos a ponerlo acá. Y como con el bronceador te dicen siempre hacer como un 3. Así que acá, acá y acá. Vuelta. Yo en el día a día ni en PB me pongo así tanto. Porque como que en persona quedaba como un poquito demasiado. Para mi gusto. Pero para la cámara... A todo, nada. Vamos a sacar esa papada con el bronceador. Ay, parece que se facan con una semana. Lo que sí es tener que ser seguro es que no te quede una raya. Tiene que ser bien natural la cosa. Todas, muchas personas preguntan ¿cuál es la diferencia de contour y bronzer? Contour es como que podés modificar la forma de tu cara. Y el bronceador más que nada trae como color a tu piel. Si tiene sentido. Lo último queda labios. Como vieron, tengo los ojos bastante ¡pum! Entonces, mi regla es. Si tenés los ojos así muy llamativos, mantengo los labios más neutros. Si tenés los ojos súper neutros, me gusta un labio más llamativo. Así que hoy voy a usar esto de L'Oreal. ¿Soy beauty guru o no? ¿Cómo funciona esto? También aprendí que para mi video de YouTube casi nunca ya uso colores fuertes de labios. Porque una vez me pasó que tenía en uno de mis videos, creo que en el que estoy con Sabrina. Tengo todo pintalabio en el diente. Entonces, si tienes un color más neutro, hay menos chances que te pase eso. Y que ahí están los ¡pum! ¡pum! Los labios. Así que vamos a sacarnos esto. Y yo estoy lista. ¡Ah, no! Todavía no. ¡Oh! Ahora, todavía no estoy lista. Ahora necesitamos que esto dure todo el día. Así que vamos a usar algo que se llama setting spray. Setting spray es un spray que hace que tu maquillaje ¡pum! Se quede todo el día. Esto no lo uso todos los días. Solo lo uso para cuando tengo que grabar muchos videos. Así que nada. Me tapo acá el rímel porque si no se corre. Agarro este ventiladorcito. Se seca la carita. Y también agarras tu esponjita. Y lo apretas. Y esto va a hacer que tu maquillaje dure ¡pum! Un montón de horas. Así que si tenés un evento... Así que si tenés un evento largo, un 15, algo así. Esta técnica hace que tu maquillaje dure mucho más tiempo. A veces pasa que cuando te pones muchos polvos, se ve como un poco natural tu piel. ¿No? Entonces lo que hace esto también es como que le saca ese efecto de polvo a tu cara. Lo hace como todo más natural. Así que nada. Este es el look de hoy. Solo beauty. ¡Oh, yeah! Estaba re nerviosa porque nunca hice un tutorial así. Nada. Espero que les haya gustado este video. Ya no sé si les interesaría ver más de esto. A mí me re apasiona esto del maquillaje. Así que por favor síganme en mi Instagram. Soy Carlos Oficial. A mi TikTok. Soy la Argentina en USA. Y por favor, suscríbete en este canal de YouTube. Que estoy re emocionada últimamente con todo el contenido que estoy sacando acá. Suscríbete. Ponele me gusta. Pone la campanita. Ding, ding, ding. Y desde ahora al final de mis videos siempre voy a elegir al buñuelo de la semana. Elijo a alguien que me comenta mucho mis fotos de Instagram, en TikTok, que me sigue en YouTube. Y que noto que siempre está presente. Así que el buñuelo de esta semana es... Laura Sotomayor. Gracias por ser una gran buñuelo. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, buñuelos!